No quiero que me bailes de libros, no quiero que me bailes de libros, quiero que bailes humoces al espejo Quiero pengarme a ti como ficha de dominó, date vueltas gachota y no digas que no Quiero pengarme a ti como ficha de dominó, date vueltas gachota y no digas que no Que como, que como, que como, que como, agachate, si no sabes de eso me un martate Baratamos hoy Y al vuelver te lo que hayas ves es 6-30, no te interesa algo que la gente comenta Vamos que hablamos ese sexismofimiento, haces una mimica que lo sientes contento Quiebrelo, 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 quiebrelo Quiero vengarme a ti como ficha de dominó Date vuelta gachota y no digas que no Quiero engacharte, pégate ya mi cielo Y con tus manos trata de tocar el suelo Mientras tanto yo detrás de ti dando cuero Si tienes calor me ya le amarraste el pelo Quiero enséñame que tienes talento Prueba una nalga a ver si no es cuento Yalu se te demuestra tu style Que vuelva loco a mi amigo Ryder Ninguno ayer puede copiarte el estilo Que tienes loco a Google y a DJ Quil Ya vuelve te lo que hayas meses 630 No te interesa lo que la gente comenta Vamos guiárame ese sexy movimiento Haz esa mimica que lo sientes contento Quiero vengarme a ti como ficha de dominó Date vuelta gachota y no digas que no Quiero vengarme a ti como ficha de dominó Date vuelta gachota y no digas que no x2 X2 Afreta Karen X4 X4 X3 X5 Xx X7 Gracias.